Música Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describir las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que es feliz si siempre está presente Y gasta su tiempo suele en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando esté contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres la mejor de todas Chiquitita Música 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 Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Eres la mejor de todas Para describir las palabras sobran Música La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ya se dice y siempre está presente Y gastos tiempos suelen complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ya se dice y siempre está presente Y gasta su tiempo suele en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres en pocas palabras la mejor de todas Música